¡Cálmate, Miguel! Es que no lo puedo creer. No puede ser que te haya cambiado por la araña patona esa. Yo no quiero hablar de eso. Laura, ¿qué tal si me llevas a Tijuana contigo? No sé. Somos amigas. Pero no puedes usar mis broncas para evadir las tuyas, Flata. No, es que no es eso. ¿Entonces? Es que en serio yo te quiero ayudar con lo de tu papá, de vera. Gracias, pero tú ya tienes suficientes problemas como para lidiar con los míos. Ahorita tienes que ayudar a tu papá. Necesita tu apoyo, Fernanda. Ahí está mi taxi. Nos vemos. Laura, ¿me voy a extrañar? Yo también. Ven, me cierras bien, ¿no? Nos vemos, Fernanda. Juan. Hola. No han visto a Miguel? ¿Miguel Arteaga? Hola. Hola. ¿No has visto a Miguel? Ay, no, pero estoy bien preocupada por él. Es que salió corriendo de aquí después de la bronca. ¿Bronca? ¿Qué bronca? Pues que él y yo nos estábamos besando cuando llegó su ex Fernanda y se armó. ¿Se estaba besando contigo? Ay, sí, ¿que eso tiene algo de raro o qué? Pues que él adora a Fernanda. Mira, Patricia, Miguel mencionó que tú te habías enterado de algo muy, muy feo. Y se me hace rarísimo que cortando con Fernanda luego lo aguante contigo. Dime una cosa, ¿de qué te enteraste? ¿Qué le estás haciendo a mi amigo? ¡Hora, hora, va el golpe! Muchos novios, ¿no? ¡A novia en su casa, hijos! A ver, ¿te ayudo? No, hija, espérate, espérate. Déjame descansar un ratito. Oye, es que onda, ¿eh? Traes una cara de muerta flasca que no te la aguanta. Híjole, Yolanda, mil rollos, man. ¿Qué? El asqueroso de Miguel me cortó y yo lo vi besándose con otra vieja. Ah, corrieron a mi papá de la chama y mi mejor amiga se fue a Tijuana a arreglar una bronca familiar. ¿Y luego qué? ¿Un perro no se hizo del baño en tus zapatos? Híjole. Mira, marita, mejor te cuento mis broncas para que te distraigas. ¿Te conté del ricachón que me gusta? No, ¿verdad? Bueno, usted es un chavo bien cuero y bien forrado de lana, ¿no? Y el otro día iba saliendo de ahí, del edificio ese, donde está la estética, la unicete esta, y venía así como deprimido, ¿no? Y que me regala unos aretotes de brillantes, hija, ¿tú crees? Pero pues luego, que me remuerde la conciencia y que se los quiero regresar. ¿Y qué crees, hija? ¿Qué? Pues ya no están, mamá. Se los volaron. Pero le eché la viga a mi hermano, ¿te acuerdas? El de la bronca de Navidad. Sí, ¿cómo no? Pero ¿sabes qué? Se me hace que él no fue. Bueno, ¿y cómo se llama tu galán? Ya quisiera que fuera mi galán. Se llama Alejandro. ¿Ves que salió de aquel edificio donde está la estética? ¿Simón? Es que yo vivo ahí. ¿Qué se me hace que el chavo que te gustó era el exnovio de mi hermana? Sí, pues dale. No, hombre. No puede ser. ¿Qué? Pues, ¿qué robes, hija? ¿Qué onda, mi reina? Vamos a darnos un volteón en mi moto nueva, ¿no? ¿A poco no está chida? Mira. Ni loca que estuviera, huichón. No, dale, órale. Súbete a mi moto y te regreso aquí ahorita con tu amiga, órale. Nelly, hijo, píntate de colores. Estás contaminando, Manu. Ya vas. Tú te lo pierdes, pues. Está bien. Órale, nos vas a aplastar. ¿Qué te pasa, Luis? ¡Ay, qué maldito! ¡No! Ni le ha de haber puesto la verificación, hijo. Órale, con tus cuates, ¿eh? Ay. Oye, se me hace muy raro que este Luis ande con la moto, ¿eh? Si no tienen que caerse muerto, ¿de dónde la sacó? ¿Qué? Oye, se me hace muy raro, ¿eh? ¡Ay, qué maldito! ¡Ay, qué maldito! Sí, 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 sí! ¡Ay, qué maldito! ¡Ay, qué maldito! Oye, dispensa, estimado. No, usted no conoce a Eusebio Gutiérrez. ¿No? No. Bueno, pues buen provecho, ¿eh? Nunca vamos a ver con él, Vic. Sí, tenemos que encontrarlo, Rick. Ah, entonces ya sé. Vamos a gritar, ¡Eusebio! ¡Eusebio Gutiérrez! ¿Dónde está Eusebio Gutiérrez? Te traje este cafecito. ¿Te sientes bien? ¿Cómo me puedo sentir bien, Carmela? Años de trabajo, de dedicación, de esfuerzo. Todo se viene abajo. ¿Qué vamos a hacer, Carmela? ¿Cómo le vamos a hacer para salir de esta? Ya saldremos, mi amor. Ya saldremos. No, qué bueno que ya regresaste. Tengo noticias de mi querida tía. ¿Sí? ¿Qué noticias? La oí hablando con Gladys y dijo que seguiría buscando a María José, aunque tú te opongas. ¿Qué pasa, tío? ¿Qué es eso de María José y una hija de mi tía y no sé qué más? ¿Qué pasa? Tío. ¿A dónde vas? Pues aquí es, manita. Nomás averiguo algo con don Memo y ya. Oye, ¿y gracias por acompañarme, hija? No, pues de nada. Nomás que no sé ni qué te traes, hija. Espérate, ahorita te cuento. ¿Qué onda, don Memo? ¿Cómo está? Hola, bien. Oiga, perdón que lo agarre así, Fraganti, pero es que tengo una duda, don Memo. ¿Usted le vendió una moto al huichó? Sí. Es más, se la acaba de llevar, cosa de dos horas. ¿Y a poco se la fío? Uy, no, yo no fío. Luis me la pagó. En efectivo y con nuevos pesos. Uy, y yo que desconfíe de mi carnal del alma. Qué bruta su hija. Qué bruta su hija. Chale, ¿cómo pudo pensar Rayolis que yo soy un ratero? Damas y caballeros, el aviso de no fumar ha sido apagado. Está permitido fumar de las filas 23 a 29. Se prohíbe fumar en los pasillos y los baños. Gracias. Luis fue, estoy segura, hijo. Si bien que vio los ceretitos la otra vez, claro, ya desayó. ¿De dónde va a sacar la arena para comprarse una moto de repente? Pero me las va a pagar, Fer. Yolanda, perdóname que te deje, pero la verdad me siento muy mal. Me quiero ir a mi casa a dormir. No te preocupes, manita. Gracias por acompañarme. Ay, nomás, que agarre al condenado Luis y vas a ver cómo lo voy a... Adiós. A los videos, manita. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Amorado tú, Cástolo. No me hagas reír, hombre. Oye, si no vine aquí a que te burles de mí. Espérate, espérate, cálmate. Siéntate, siéntate. No tiene sentido del humor, viejo amargado. Fue la vida la que me cambió el carácter y eso tú lo sabes. Bueno, pero no vinimos a hablar de tus tragedias del pasado. Yo ya me las conozco muy bien, sino de el amor. A ver, ¿de quién te enamoraste, viejito decrépito? ¿De qué quinceañera te habrás enamorado ahora? De Pepita. Deja ahí. Ya vamos a cerrar. Tengo que dejar lista la cosa para mañana. Pepita, por favor. Necesito hablar contigo de Alicia. Bueno, ¿qué cosa? Mira, ya me prometió portarse bien con tal de que tú hables con su abuela y la convenza para que no se la lleve a ningún convento. Ah, te prometió portarse bien. Pues no te preocupes. Yo hablo con la abuela. Me muero de celo. Lo malo es que hay un rival. Y está dura la situación, Cascarrabia. Muy duras. Bueno, no tan duras. ¿Y qué otra cosa te preocupa? Por teléfono me dijiste que tenías muchas cosas que decirme. ¿Te acuerdas que te dije que me había parecido ver a Víctor Rosales afuera del edificio donde vivo? Lo que me extraña es que no hubieras corrido a hablar con él. Si es que era él, ¿eh? A lo mejor él sabe dónde está tu nieta, María José. No quisiera enfrentarlo. ¿Pero por qué, hombre? Porque soy capaz de matarlo. Cálmate, hombre. Era el mejor amigo de mi hijo, ¿te das cuenta? Y jamás respondió a mis cartas, jamás. Por algo habrá sido. Lo que no entiendo, hace 20 años que la estás buscando a tu nieta. Y Víctor puede saber algo. ¿Por qué no lo buscas y le preguntas si sabe algo de María José? Leonardo se portó buenísima onda, Fer. Mira, dice que tú, Eusebio, no te debes preocupar por nada. Que él va a darte chamba si no te recontratan en la compañía de seguros. Ay, está lindo. ¿Saben una cosa? Me dijo que nunca nos iba a faltar nada mientras él estuviera cerca. ¿Y tú le crees, no? ¿Por qué no iba a creerle, hijita? Porque Leonardo es un cínico, mentiroso, prepotente. Ay, hijita, ¿pero por qué le tienes tan mala fe? Pero si él está dispuesto a ayudarnos. Eso es lo importante, ¿no? Pues yo no pienso aceptar su asquerosa ayuda, ¿eh? Lo siento, Fer. No nos queda de otra. Estamos muy mal económicamente y sin ningún ingreso la vamos a pasar muy dura. Pero es que no se dan cuenta. Leonardo provocó una bronca para clausurar el lugar donde yo trabajaba. Mira, te lo has pasado repitiendo eso. A como yo veo las cosas, Leonardo se está portando muy bien. Pues no les queda otra más que aceptar su ayuda. Laura, hija, ¿qué haces aquí? Hola, mamá. ¿Dónde está mi papá? En México, hija. ¿Qué estás haciendo, hija? ¿Qué te pasa? Quiero que veas algo, mamá. Pero siéntate. ¿Qué? 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 Foto incómoda. Enriqueta, ¿por qué eres tan desvelada? ¿Dónde andabas? Estoy muy preocupado por ti. ¿Por qué? Ese es payaso. Sé que no estás bien. Te fui a buscar a la universidad. Me fui en la tarde a otro lugar. Ya lo sé. Me encontré con tu... ¿Qué es, novia? ¿O qué? Bueno, con Patricia. Le reclamé, Miguel. Yo sé que algo anda muy, muy mal. Esa mujer te está presionando con algo. De otra forma, tú no hubieras cortado a Fernanda para andar con ella. Lo que pasa es que no quiero que te hagan daño, amigo. Contéstame en este momento. ¿Qué sabe Patricia de tu vida que te tiene amarrado? ¿Qué averiguó ella? Contéstame. Jamón, come jamón. Quiero beber un poquito. ¿Quién seré a estas horas, eh? Muy buenas noches, mi querido don Eusebio. Me vengo a poner a sus órdenes. Hola, mi amor. Hola. Ay, mi cielo. Tú también me estás traicionando. Tiene que pasar por aquí, tiene que pasar por aquí este desgraciado ratero, hijo. Ay, me las va a pagar, hijo. Ay, viene. Ay, viene. ¿Qué volé? ¿Qué haces a media carretera? Quítate de allí. Ya me cayó el 20, hijo. Ya sé que tú te volaste mis aretes de vidriantes, ¿eh? 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 Y ahora lo que vas a hacer es conseguirte al mejor abogado de Tijuana para que friegues a mi papá lo más que puedas. Quiero que lo dejes sin un quinto. Ese tipo no vale nada. Ya, hijo, hija, por favor, no sigas. Tengo que decirte algo. Tu papá y yo nos divorciamos hace seis meses. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!